Rajoy va a ser el primer presidente de la democracia que se irá de la Moncloa con menos empleo que cuando llegó. Bueno, lo que necesitamos es un buen gobierno. En el tiempo, si vamos a hacer un mal gobierno, casi mejor esperar. Sin duda, podemos estar replicando punto por punto todo el programa de Siriza y ya hemos visto que ha acabado un desastre en Grecia. El rescate.